A Ana le prometieron reunirse con su esposo. ¿Al fin qué vamos a hacer con el niño? Con una sola condición. ¿No nos pasa a él? En cambio tiene que dejar el niño con esta y conmigo. La promesa estrella de un de cento y tres, después del Señor de los Cielos. ¿Quién paga fue esa mujer?